¡Gol de Ángel! Y además Verde se autoexpuso con una acción gravísima y durísima sobre Lanzarote. El Zaragoza salía por todas en la segunda parte, las ocasiones llegaban pero el gol no y siempre, pues bueno, al final estas cosas se acaban pagando. Menos mal que en una combinación genial entre Lanzarote y Cani llegó la acción en la que Ángeles derribado consigue el doblete y con el 2-0 se tiene mucha más tranquilidad. Sin embargo, bueno, pues por no cerrar el partido, el Oviedo tiene un gol en el minuto 66 y se pasan 10 minutos con la prolongación de sufrimiento en una Romareda que parece que está destinada a ello pero por lo menos el equipo sale de esa zona peligrosa que rozaba ya los puestos de Lanzarote.